Bueno, la verdad que por suerte, a pesar del calor, fue una buena experiencia porque logré el primer puesto y un punto muy importante que venía a buscar para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y bueno, gracias, también quería agradecer al pueblo de La Paz, a toda la gente que me alentó, a las chicas, que corrimos en el horario más justo a las dos de la tarde, pero todas dieron lo mejor, así que la verdad que les quiero felicitar a todas las corredoras. Y bueno, mi experiencia de la carrera, en la natación, tuve un problema girando la parte en contra, no sé qué pasó, y venía cuarta atrás de la chica de Ecuador, y de golpe, cuando termina el muelle, siento una corriente muy fuerte y se me fuera, traté de seguirla, pero no podía avanzar con la corriente, así que bueno, le di más fuerte, pero todo eso me hizo perder tiempo, giré más tarde en la boya, y salí sola de la portada de las dos primeras, con la chica de Ecuador también tuvo problemas ahí, a 35 segundos, y en la bici fue poner la mente firme, no desesperarme, porque sabía que hacía mucho calor, tratar de mantener un buen ritmo, para poder volver a conectarla, por suerte también tenía mucho el aliento de la gente, y eso me ayudó a mantenerme ahí, y llegar después de la cuarta vuelta, a las dos primeras, y bueno, hicimos las últimas dos vueltas juntas, y nací muy fuerte cuando me bajé a correr a pie, dentro de todo estaba bastante entera, y pude marcar una diferencia desde el principio, y mantenerla hasta el final, y terminar con el mejor resultado. Y tú siempre es, ¿cuánto vienes antes de la bici, pero yo sé que el nado en el Río Paraná es muy difícil? Sí, ¿a cómo lo entrenás? ¿Cuánto tiempo haces? Y acá, o sea, nosotros en Buenos Aires, no entrenamos en el Río, pero bueno, ya lo conozco de muchos años de venir a competir, y la bici es muy difícil, porque uno se puede equivocar en algo mínimo, y acá se pierde muchos segundos. Sí, bueno, este año vení a disfrutarlo, sin nada, corrí la última carrera en septiembre en Ticau, estuve con una lesión, el tendón de Aquiles, y nada, no iba a venir, este año no venía, o sea, y alojamiento todo el último momento, porque todavía no estaba entrenando, pero bueno, mi novio venía a ir a La Paz, era como quien me llamaba, así que bueno, vení a disfrutarla, pero la sufrí como todos los años, y nada, salió mejor de lo que esperaba, la verdad, muy contenta, el próximo objetivo, me encantaría llegar un poco mejor de lo que estoy acá, ya con un poco más de entrenamiento, sobre todo en la bici y en el trate, y en el trate sobre todo, así que, llegar un poco más fuerte y más firme, y que se vaya dando a las cosas como que quiera llegar, sin apurar ningún proceso, porque bueno, salí bien de la lección, y mensaje para los que estamos, en el proceso, y bueno, primero que son RALAMPAS, porque acá te recibí de triatleta, que es una carrera hermosa, y nada, venir con el, ya sabiendo que es una carrera dura, y bueno, entrenar duro, porque es una carrera hermosa, y nada, salió, salió, salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!